Buenas tardes banda, buenas tardes, de antemano les agradezco machinas la chingada, por el apoyo a todas las mujeres, a todos los municipios de aquí de alrededor, por el apoyo que le están dando ya a mi familia la chingada, yo sé que no hay palabras para agradecerles, no hay palabras para agradecerles y yo lo único que les puedo decir es de que les agradezco de amadre, de amadre y si quisieran que me echaran la pinche mano un poco más para rearle con estos pinches putos porque ellas son mamadas como quiera entre cabrones, no pasa nada pero ellas son pinches mamadas entre las mujeres, los hijos de su puta madre las tienen grabándoles audios y madreándoles a los putos pero no hay pedo, y de antemano como quiera yo les agradezco un chingo a todo mundo, a todo mundo que le ha reado y que acá, y aunque no se pueda hacer nada o la chingada banda gracias ante todo, gracias ante todo, yo siempre voy a estar con ustedes hasta la que me cargue la verga, siempre los voy a apoyar siempre no voy a arrasar bandera con estos hijos de su puta madre, todo el puro tiempo le vamos a arreglar a la verga, de aquí hasta que nos lleve la verga, aunque me quede solo a la verga, aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy a ferrar putos